Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! La ex-vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño Francisco Domínguez Brito, ex-ministro de Medio Ambiente y el actual alcalde de Santiago, Abel Martínez cuyos nombres impulsan desde ya compañeros de su partido. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estos cuatro podría ser el mejor candidato presidencial del PLD? Para las próximas elecciones del 2024, déjame tu respuesta en la caja de los comentarios. Los cuatro fueron los más votados en el pasado proceso interno del partido para escoger los miembros del comité político. Domínguez Brito obtuvo 910 votos, Castillo 898, Martínez 891 y Sedeño 840. También el diputado Juan Julio Campos Ventura está con Martínez y a través de sus redes sociales ha colocado videos promoviendo su precandidatura para el año 2024. Cuatro, el peledeísta sabe bien que gana con Abel, dice la promoción. En el caso de Domínguez Brito, desde ya cuenta con el respaldo del vocero de los senadores de su partido, Iván Lorenzo, quien considera debe ser el próximo candidato a la presidencia. Es momento de retomar la esperanza ante la frustración que hemos estado viviendo y que solo una persona con las condiciones profesionales y de integridad, como las que tiene Francisco Domínguez Brito, lo puede hacer. Así lo enfatizó Iván Lorenzo. Sobre el teme, el ex vicepresidente de la República y dirigente peledeísta Jaime David Fernández Mirabal aseguró en diciembre pasado que hay cuatro potenciales candidatos a la nominación presidencial, en referencia a Sedeño, Domínguez Brito, Castillo y Martínez. Los nombres se barajan luego del proceso interno del PLD, donde fue escogido el exmandatario Danilo Medina como presidente del partido, Charlie Mariotti en la Secretaría General, así como se completó el número de miembros de los comités políticos y central. Conforme al reglamento para la aplicación de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el previo de pre-campaña arranca en el año 2022, un año antes de la pre-campaña que debe iniciar el primer domingo de julio del 2023. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.